Es el cano, especial dedicación, para el Julio, el de los alterados Y tanto que hablaron, ni nada lograron, me miran a mi, se quedaron callados Las cosas cambiaron, todo lo pasado, bien alivianado, el de los alterados Y tanto que hablaron, ni nada lograron, me miran a mi, se quedaron callados Las cosas cambiaron, todo lo pasado, bien alivianado, el de los alterados Ando entre el desmar, peleas, plomazos, soy de las mil pasaños, tengo 24 Me valía pura verga, chingo de lo que era, pendejadas que no piensas cuando vas a hacerlas Capitos ya he cambiado, por mi no se preocupen, como cuando chavalos un mando en el minicupe La llegada de mi hija, cambió mucho las cosas, hoy tengo dos princesas, a mi hijo ya me goza Ando sobre la feria, no soy el mismo de antes, estoy pa' mi familia, que es lo más importante Vienen tiempos mejores, pasar a lo difícil, ando en mi carro homie, siempre con la R15 Una 45, conmigo a todos lados, un saludo dedico a todos los alterados Nomás se ve llegando un chardier stackback, Junior está bien puesto, arranca la R15 Y tanto que hablaron, ni nada lograron, me miran a mi, se quedaron callados Las cosas cambiaron, todo lo pasado, bien alivianado, en la R15 cerrado Y tanto que hablaron, ni nada lograron, se miran a mi, se quedaron callados Las cosas cambiaron, todo lo pasado, bien alivianado, en la R15 cerrado Voy pa' adelante, no me quedo en el recuerdo, otras calacas tengo, en mi brazo izquierdo De a poco fui creciendo, y sin pedirle a nadie, por los malos ratos pido perdón a mis padres Hoy me la R15 en mi gala, y cuando no rumbo pa'l valle, sumando la... ¡Gracias!